Hola, bienvenidos. Soy Patrick Cross, el chef propietario de la Casa de los Murmullos, en Campeche, Campeche. Aquí estamos en una casa del final del siglo XVII, inicio XVIII, donde abrimos ese pequeño restaurante privado, donde efectivamente recibimos una mesa al día. Es un lugar un poco peculiar, donde recibimos en nuestra casa. Y en esta casa, la carne que degustamos es de canada beef. Vamos a preparar cuatro platillos hoy, fáciles, sencilles de realizar, para que usted lo pueda hacer en casa. Espero lo disfruten. Muy bien, vamos a empezar. Me llegó una carne hermosa, carne canadiense, carne, como digo yo, de vacas felices. La verdad, tuve la suerte de ir a Canadá a conocer los ranchos, a conocer los criadores, los que crían estos animales, y a entender un poquitito el por qué esa carne es diferente, por qué es tan rica, por qué la calidad. La verdad, cuando digo vacas felices, lo digo muy en serio. Yo me volví a acercar a la carne canadiense, entendiendo realmente la conexión entre el productor y el animal, y eso fue para mí lo que hizo la diferencia. Cuando hablamos de un filet, hablamos de una carne más magra, obviamente, y queremos eliminar todo el exceso de graso. Muy bien. Vamos a cortar más o menos un kilo. Más o menos así. Así vamos a tener más o menos un kilo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de la carne canadiense como restaurantero es saber de dónde viene. Es uno de los pocos, mira, aquí tenemos la carne canadiense, con su logotipo, con todo, su especificación, y con un número de serie, un número de lote y de restaurabilidad. Eso es súper importante. Yo como restaurante, si tengo un problema con algún cliente, si llegar a pasar algún problema, yo sé de dónde viene la vaca, quién la crió, quién la sacrificó y quién me la vendió, por supuesto. Eso es una gran diferencia que nos da mucha seguridad a nosotros, los dueños de establecimiento, porque efectivamente nos permite a nosotros también dar mucha seguridad a nuestra clientela de que si llegase a pasar algo, hay alguien que responde. Esa parte del filete la voy a conservar y la voy a utilizar en otras preparaciones. Lo podemos también cortar en... Mira, así. Así de fácil. Mira qué bonita está. Mírame ese marmoleado hermoso. Eso lo pongo a la plancha, al grill, al asador. Va a quedar precioso. Lo bardeo con un poquito, si quiero, de tocino alrededor para poder agregarle un poco más de crunch, de saborcito. Pero la carne en sí no requiere nada. Aquí tenemos un medallón, un filet mignon. Ya está listo. Precioso. Lo pueden hacer para el día de hoy. Lo demás lo guardo, lo marinan toda la noche, como les voy a enseñar, para poder hacerlo al horno para el día de Navidad. Hoy vamos a empezar, vamos a hacer par de las recetas. Una de ellas es un filet, un lomo de res canadiense que vamos a hornear. Pero antes de hornearlo, vamos a preparar una marinada y lo vamos a atar, lo vamos a amarrar y lo vamos a mechar con un poco de ajo. Así que para nuestra marinada, aquí vamos a utilizar un poquito de ajo. Vamos a usar romero, paprika o pimentón, azúcar, orégano bien deshecho, un poco de jengibre, un poco de salsa inglesa, un poquito de salsa de soya, miel, una hermosa miel, y unos chiles de árbol, dos enteros y el otro lo voy a abrir para que además del sabor nos dé un poquito más. Le vamos a agregar un poquito de caldo o de agua si no tienen caldo, la verdad va a funcionar muy bien. Vamos a amarrar nuestra res con un cordel para estar seguro de que tenga esa forma redonda bien bonita. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a cortar unos palos con el ajo hacia lo largo, delgados. y con un cuchillo muy puntiagudo vamos a hacer y lo metemos lo más profundo que podemos. muy bien. Cuando ya terminamos vamos a tomar nuestra carne y la vamos a poner a marinar muy bien durante toda la noche. Vamos al refri. La magia de la producción. Ayer pusimos uno a marinar así que vamos a poder trabajar inmediatamente sin tener que esperar. Esa carne ahorita lo único que vamos a hacer es ponerla encima de una cama de papa, cebolla y zanahoria y la vamos a meter al horno. La salsita no la desperdiciamos la colocamos encima de nuestro res va a bañarse junto con las verduras que están abajo y todo eso con la marinada lo llevamos al horno a una temperatura de más o menos 180-200 grados durante una hora y media. Aquí tenemos un filete de un kilo calculado más o menos 40 minutos por cada medio kilo de carne. Vamos al horno. Muy bien ya salió nuestro filete nuestro lomo de res nuestra papa ya la pusimos lo que estaba abajo la papa la cebolla la zanahoria la montamos ya en un plato aquí tenemos la salsa que quedó en el fondo la voy a utilizar ahorita mismo para terminar de hacer nuestra salsa con carácter un poco más navideño vamos a agregar un poquito de aceite para iniciar no mucho porque efectivamente el tostino va a soltar su propia grasa y vamos a esperar un poquito que empiece a soltar su grasita mientras tanto voy a cortar nuestro filete mire que bonito está obviamente le dimos bastante tiempo de descanso para que los jugos regresaran y no se secara demasiado ahora después dos opciones usted puede presentar en un platón grande como lo estoy haciendo o de manera individual como si fuéramos al restaurante vamos a presentar nosotros las dos opciones perfecto qué lindo bonito ¿verdad? vamos a verter los champiñones dejamos que se doren un poquito los champiñones con la grasa del tocino agregamos las semillas pepita almendra cacahuate para para darle mucha textura nuez y fruto seco arándanos y unos cubitos de piña deshidratada muy muy bien a eso vamos a agregar el jugo que nos quedó de la cocción y si le queda muy poco jugo que fue mi caso le podemos agregar algún fondo algún caldo que tengamos en nuestra nevera mira que bonito es la salsa lo dejamos cocer un minutito y lo vamos a reservar muy bien listo para la mesa muy bien para esta receta vamos a utilizar filetes de res y un poco de costilla cargada normalmente para hacer el jugo de carne es mucho más interesante utilizar pecho o gargante pero se puede hacer realmente con cualquier trozo de carne que usted tenga en casa o que le sobre por lo tanto a mí me sobró las puntitas del filete de hace rato que limpiamos y voy a utilizar un poquito de la costilla para poder con el hueso para que le dé un sabor muy peculiar a nuestro jugo de carne que utilizaremos con el tartar de filete que haremos en un momento entonces cortamos en trozos chicos la carne del filete que teníamos y utilizaremos también un poquito de laurel una ramita de tomillo pero no mucho la verdad y una cebolla que vamos a cortar en pedazos chicos muy chico muy importante lo vamos a hacer al antigüito mucha gente lo hace utilizando una olla presión a mí me gusta realmente de la forma más convencional diría yo que es en un frasco no necesitan olla presión si no tienen en casa lo podemos hacer en un frasco a baño maría se funciona muy muy bien frasco con tapa sellada muy hermética aquí vamos y vamos un poco de carne una hora de laurel nuestro amigo el tomillo y seguimos cebolla carne y así sucesivamente y aquí estamos eso lo vamos a llevar ahorita a baño maría y lo vamos a dejar una hora y media para que vaya infusando obviamente eso va a ser una porción para una o dos personas muy bien pues ya sacamos nuestro jugo de carne es poquita la porción acuérdese yo utilicé un frasco chique no lo llené completamente porque nada más para hacer la muestra para el día de hoy pero realmente la proporción de la receta que les vamos a dar es para hacer una porción por lo menos de 4 a 6 personas vamos a vaciar nuestro jugo de carne wow lo vamos a sazonar con un poquito de sal y ya debería de estar perfecto para mí no necesita más está espectacular muy bien lo vamos a guardar lo que vamos a preparar ahorita es nuestra carne para la carne vamos a necesitar trufa no tengo trufa fresca no conseguí en canvete así que conseguí unas trufas en latas trufas un poco de pepinillo cebolla blanca cebolla morada y cilantro picado y para mí lo siento no hay otra mostaza que la francesa la mostaza de dijon así que vamos a tomar nuestra carne nuestro filete de res hermoso lo vamos a cortar en tiras como si fuera un sashimi la verdad que se corta como si fuese mantequilla voy a super poner dos y hago tres cortes más voltea la carne y cortamos unos cubitos muy chiquititos lo más chiquito que usted pueda con su cuchillo sin cortarse los dedos por favor canadá canadá es uno de los productores más importantes de grano que existe en el mundo y lo están aprovechando para poder alimentar a su ganado lo que le da un sabor espectacular obviamente como lo imaginaba yo sigo picando sigo triturando de manera manual mi carne para poder hacer mi tartare de trufa dos y repetimos la operación la carne en el bol vamos a agregarle la trufa un poquito de cebolla morada más o menos la cantidad media cuchara misma cantidad de cebolla blanca si lo otro recién picado nuestro pepinillo picado igualmente y muy importante una punta de mostaza francesa y lo vamos a mezclar muy bien poco de sal y ya estamos un molde correcto vamos a agregarle un poquito de trufa encima con un poquito más de cebolla morada perejil y agregaremos el jugo de carne mucha gente me pregunta por qué la carne canadiense la verdad si le son millones hace unos años atrás casi no consumía yo carne y servirla me costaba mucho trabajo hay mucha carne de buena calidad definitivamente de buen sabor pero yo llegué a una etapa de mi vida donde cuido lo que como donde cuido lo que meto en mi estómago y la verdad ya llevaba tiempo no convencido con la calidad de ciertas proteínas hace años atrás me contactaron de la canadien beef y descubrí o redescubrí una forma de trabajar que me convenció plenamente la obviamente una carne de muy buena calidad de muy buen sabor pero lo que a mí me emocionó es lo que está atrás es la parte de crianza es la parte donde está el cuidado del animal y el cuidado del medio ambiente eso lo provoca obviamente primero unas leyes unas leyes nacionales unas leyes federales canadiense que están muy enfocados en el cuidado de los animales y en el cuidado del medio ambiente la verdad fueron muy explícitos nos explicaron al detalle y no los comprobaron paso por paso desde el momento donde por ejemplo tienen ley y legislación para cuidar mucho el agua y el suelo para garantizar a los productores un buen pasto y una buena agua para sus animales por ejemplo y son muchas la verdad no me las de memoria de ahí obviamente tuvimos el gusto de poder convivir con los vaqueros con los granjeros que cuidan a sus animales y que la verdad crean un lazo con ellos y un respeto con los animales que a mí me gustó mucho estos animales viven en libertad casi en las praderas y montañas canadienses durante por lo menos los primeros 16 18 meses de su vida y termina en feedlot en campo de gorda donde son alimentados por grano canadiense obviamente todo es bastante sustentable igual el proceso de matanza de los animales es muy respetuoso al animal y todo eso me reconcilió un poquito con la carne obviamente todos esos esfuerzos la calidad de la alimentación la libertad el cuidado del animal se repercuta sobre la suavidad de la carne y sobre su sabor vamos a trabajar ahorita una costilla la costilla que cortamos hace rato y la vamos a cocer lentamente durante horas hasta que todo el líquido desaparezca con algo de especia y vino tinto las especies que escorrimos son clavo de olor anís laurel un poco de canela pimientas y tomillo lo vamos a meter primero vamos a prender nuestro fuego para que esté bien caliente ya estaba caliente mi ollita y metemos todo ahí adentro porque lo metemos en la olla sin nada en seco para que se empiecen a activar todos los aromas de acuerdo de las especies y ahí le vamos a meter nuestra costilla así como va las bañamos de vino tinto me faltó un poquito para cubrirla bien así que lo voy a completar con un poquito de agua perfecto lo tapo pero lo dejo un poco abierto para que se vaya el vapor y ahí lo dejamos hasta que desaparezca sin hacerle nada sin tocarlo sin moverle de repente lo puede usted darle una vueltecita hasta que se desaparezca todos los líquidos nos vemos a ratito vamos a trabajar ahorita mira me cacharon terminando de estirar nuestra masa hojalta vamos a trabajar ahorita con la carne que pusimos a cocinar con el vino tinto y las especies se acuerdan mira lo sacamos de la olla y deshebramos toda la carne mira está huele a canelo huele a anís huele a clavo huele a todo está espectacular la verdad es una vez deshebrado lo vamos a utilizar para hacer un pitivier el pitivier es una base de masa hojaldra obviamente no es un pitivier tradicional que sería con con la pasta de almendra adentro es un pitivier salado el cual es como un pie de masa hojaldra relleno de la carne deshebrado que hicimos y que cocinamos en vino tinto la cual vamos a agregar también un poco de puré de papa para que sea muy hontuoso muy bien así que estoy cortando unos círculos ahí si cada quien va a tener que adaptar esos círculos a un molde yo como molde lo voy a utilizar un platito lo que necesita es un plato o un molde que tenga una forma cóncava porque yo quiero que el pitivier mantenga una forma redonda eso va a ser la parte interna aquí la tengo eso va a servir para sellar nuestro círculo lo voy a guardar aquí en el fondo de nuestro pitivier voy a agregar un poquito de sal un poco de sal relleno con carne oh miren eso que maravilla a poco no se vea cañal tendrá que esperar de hacer la receta en casa para darse cuenta de lo que hablo ya está nuestro relleno de carne puré de papa está frío por eso lo puede agarrar con las manos para hacer como una tortita lo más delgado posible y agregarlo encima de mi carne de mi carne yo no quiero meter mucho nada más para tener un lado untuoso un lado cremoso vamos a barnizar los bordes de la masa hojaldre para poder colocar la tapa encima muy muy bonito agarramos la tapa cerramos y presionamos volteamos ya cayó ya bajó como ven y con la ayuda de un tenedor terminamos de sellar tenemos que presionar muy bien eso nos va a ayudar a sellar mucho más nuestra masa hojaldre y asegurarnos que no va a salir el relleno y volvemos a barnizar con el huevo un toque de sal y al horno lo bajamos a 180 grados y esperamos hasta que quede bien dorada la parte de arriba de la masa hojaldre cuánto tiempo puede tardar 15 minutos 20 minutos máximo según su horno muy bien vamos a pasar en un plato que la verdad diseñamos este año para navidad en el lugar de usar pavo decidí usar faizán perfecto muy bien vamos a tomar un instrumento contundente la parte de atrás de un cuchillo y vamos a golpear despacito la pechuga para aplanarla con el filete de hace rato lo que hizo fue fabricar unos mini filetes los cuales enrollé en un papel vitafil para darle una forma tubular muy rígida eso me va a ayudar a darle forma al platillo que ahorita queremos realizar lo puse al congelador no para congelarlo al 100% nada más para que se quedara muy firme al momento de ahorita envolver nuestro faizán vamos a salar generosamente carne y ave y empezamos arrollamos y seguimos muy bien entonces como les expliqué hace rato hayan cuatro recetas tres de ellas bastante fácil de realizar para eso la del faizán relleno de filetes de res canadiense es un poco más complejo necesitamos un aparato que se llama un termocirculador el cual vamos a programar por tres horas a 62 grados ya pusimos nuestro rollo de faizán al vacío subido y lo vamos a poner en el jacuzzi a temperatura constante durante tres horas en tres horas lo sacamos mientras tanto lo que vamos a hacer es nuestro fondo para hacer la salsa del faizán hay que esperar a que realmente se vaya cociendo y se vayan quemando un poquito se vayan dorando tanto la cebolla como el faizán que se vaya realmente haciendo esta costra que los azúcares y las grasas se vayan caramelizando y la verdad el 80% del trabajo estaba hecho ahora en ese momento vamos a agregarle una pequeña hoja de laurel para cortar las grasas el sabor ya está valió la pena esperar ser muy paciente ya tenemos un caldo color café amarillento y ahorita lo único que tenemos que hacer es dejar que se cocine para reducirlo más todavía y para poder lograr una textura y una intensidad a nuestro caldo para hacer nuestro get-away de acuerdo mire eso ya de hecho ya es casi consumirlo si lo queremos tomar como caldo ya está listo la verdad me dirán es difícil conseguir la red canadiense a veces sí soy de acuerdo yo vivo en Campeche y en Campeche en las tiendas es muy difícil conseguir red canadiense pero tenemos la gran suerte como mucha gente alrededor del país de tener un proveedor sensacional que son nuestros amigos de Sigma Alimento que la pueden hacer llegar hasta su casa nuestro faizan aquí está la piel que conservamos lo voy a amarrar un poquito para evitar que se vuelva a abrir el rollo al momento que lo pongo al horno realmente es la única razón por la cual lo metemos al horno para poder dorar esa piel para que haga esa textura esa consistencia crujiente necesitamos efectivamente asegurarnos que no se va a mover durante toda la cocción muy bien estamos listos lo metemos al horno igual cuánto tiempo va a depender de su horno si tienen una salamandra si tienen un grill en la parte arriba de su horno lo ponen ahí potencia fuerte para que se vaya dorando poquito a poquito en mi caso es un enorme convección lo metí yo creo que unos 15 minutos tiempo que se dorre la piel y lo sacamos para preparar el montaje vamos a agregarle un quenel de un puré muy especial que hacemos con una pepita de calabaza molida de aquí de la región de aquí de la península de Yucatán y en Campeche es un sabor muy adquirido perfecto y ¡Buen apetit! La verdad los invito a buscar el pequeño logo de Canadian Beef o la pequeña corona que representa la carne canadiense. La pueden encontrar en muchos supermercados. Si no están nuestros amigos de Sigma, Sigma Alimentos, que la distribuyen en todo el país y que seguro se harán un gusto de ayudarlos a poder localizar la tienda más cercana. La verdad definitivamente recomendaría probar y degustar la carne canadiense. ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit!